Gracias por ver el video Caliente el café, que la revolución llama Prende la flama Ponte de pie, que la revolución llama Prende la flama Caliente el café, que la revolución llama Prende la flama Ponte de pie, que la revolución llama Ponte de pie La vida me tiene cansada y la mente dañada De tanta mierda consumida en esta guerra empoderada No quiero ser una princesa rescatada No quiero ser sumisa ni reinada y la laqueada Me interesa ser mujer, ser humana Ser real y lo demás a la chingada No chingo, no jodo, yo ando en mi rollo Me demuele y reconstruyo cuantas veces de a la gana Así mi guerra, así mi lema Que todo fluya sin tanto dilema Que se abra la mente para la calma Y venga la furia que arrasa con la llama De lo encendido sin ningún sentido Y de la mierda que abraza el sonido De una autoridad inconsciente y torcido De la mala institución para no salir herido Prende la flama Caliente el café, que la revolución llama Trajiste resortera a un duelo RPG No es juego de niños y vas a perder Estás rebasado, bajo de nivel Él te macho es la tijera y tú eres de papel Vives para explotar al vulnerable Para este camino te falta honradez Pierdes el tiempo buscando un culpable Esto no es club, esto es ajedrez Te aprendes de lo que hablas de Televisa Yo de los griegos te advirtió la pitoniza No es personal, no es una pesquisa Yo muevo la pieza con una sonrisa Lo que tú creas escurre fonzoña Te mueves escondidas, le temes a tu doña Yo lo hago de frente, parece una joya No es un regalo, es un potro de Troya Prende la flama Ponte de pie Que la revolución llama Tú llama y llama Porque sabes que llegaron los malvados de la cuadra Los malinfluencia Los que te damos un poco de conciencia Un poco de paciencia Venimos potentes con talento y flow Violenta la rima para esta ocasión Las nenas pendientes y yo en el show Mija Esto es lo que de verdad pica No tus sueños de persona mantenida Analiza porque esa es la premisa Salir del barrio y llegar a la cima Y con la piel encendida la cacho Aprendemos tomando vuelo Haciendo lo que hacemos Porque aquí no hay ningún pendejo Todos podemos lograr lo que queremos Prende la flama Calienta el café Que la revolución llama Sonando Con nítido sonido La falda de tablones El órgano prendido Y-sheet en los controles Y mis compas en el ruido Todo el rato El ponga encendido El estilo revienta el estudio Y las barras soportan El peso del estadio Esto no sucede a diario El cypher se armó Todos al escenario Ideas que te perturban la mente Estamos decididos a cambiar el presente Reprogramar el colectivo inconsciente Molestar al común de la gente Somos quienes acuden la conciencia Yo no acostumbro a hablar con indiferencia Esa es la esencia Te ponemos de cabeza No te asustes No lo sientes Sentirás que estás de fiesta Prende la flama Ponte de pie Que la revolución llama Giro el obturador El morro ya disparó De este gen hace un apoyo Pa' todita mi nación Y va de corazón Pues esto lo aprendí yo De la gente que me quiere Y me ama sin opresión Escalo con pasión No me pidas compasión Que yo invado tu noción Con esta feral pulsión Yo les causo conmoción Si me ven televisión Como uno de los mejores Hito de generación Te limpiamos la desidia Esa es lo que se motiva Y si vienen con envidia Pues te vas para orilla Que no nos orillan No nos intimidan Pues en lo que hacemos Ya cargamos una espada De las que si brillan Y mira Los ponemos en la mira Generando contenido Somos la capilla No esperamos la tormenta Cuando esto lo incrementa Colocamos municiones Y soltamos metralleta Prende la flama Caliente el café Que la revolución llama Prende la flama Ponte de pie Que la revolución llama Prende la flama Caliente el café Que la revolución llama Prende la flama Ponte de pie Que la revolución llama Mis compas Bienvenidos Bienvenidos A este martes De Modoguerra Martes de Mondongo Martes de Aprender Martes de Entender Martes de Cotorrear Con los compas Y martes de Reírnos Un rato Siempre nos reímos Siempre nos divertimos Un rato Dice En la foto El gato está asustado Porque vio un compas Impear No Está asustado Porque dice Verga Van a decir Esa es la Roberta No es el Tokio Por ahí Vio un compa Que puso Esa es el Tokio No El Tokio Acaba de llegar El Tokio Justo está entrando A ver Ven Tokio Para que vean Quien es el Tokio Este es el Tokio Esta belleza Es el pinche Tokio Este es el primogénito La Roberta Es la hermanita La Roberta Es lo femenino Es la morra Y está asustada Porque hoy voy a decir Todos los secretos Mi compa Hoy es el día Hoy vamos a explicar Ese pedo Vamos por el millón Agüevo Ya llegamos a los 100 mil Esto no para Mi compa Un alfa No se detiene Un alfa Sigue firme Adelante Mi compa Entonces ahora vamos Por ese pinche millón Ya llevamos mil Ya no más nos faltan 899 mil No es mucho mi compa Hay que salvar esos compas Te macho Adóptame Desde Estados Unidos Mi compa Un saludo Mi compa Anguek Ya te estabas tardando Pelón Pues es que nos estábamos Acomodando mi compa Hoy el tema Requiere de atención Requiere de tranquilidad Requiere de calma Mi compa Así que calma Vamos a poner aquí Los comentarios Para poderlos ver Déjenme agarro mi café Vamos a responder Un par de preguntas Y ahorita le entramos Ahorita le entramos Este pedo Compa es mi cumple Felicíteme Ah pues vamos a ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me ofrece Aquí está mi compa Diego Prada Mi compa Diego Prada Le mando un abrazote Feliz cumpleaños Que honor Que orgullo Que chingón Que decida pasar su cumpleaños Aquí con nosotros Con sus compas Le mando un abrazote Y que este año Sea un año De harto trabajo Harto esfuerzo Harto triunfo Y hartas morras ¿Por qué no? A ver qué dice mi compa Porque A ver este Sí mejor aquí Mi compa ¿Por qué la morra Le dijo a un amigo Que yo le gustaba Pero que al siguiente día Se le pasó Su amiga me dijo Porque también es amiga mía Pues vamos a entrarle Al tema a partir de su De su pregunta Mire mi compa Lo que usted tiene que entender Es que las morras Juegan como si usted fuera morra Y hay esta idea Que es una idea Difícil de sostener Y es una idea Que nos hace Que nos cueste trabajo Relacionarnos Que es Pensar Que el otro es igual que yo Pensar Que el otro piensa igual que yo Que el otro va a reaccionar Igual que yo Y yo sé que en este canal Yo siempre digo Todos somos iguales Pero somos iguales En un aspecto Como más amplio Pero nadie va a ser Como usted Mi compa Y lo que a usted Le funciona No le va a funcionar Con nadie Lo que funcionaría Con usted No va a funcionar Con las morras Y viceversa La morra piensa Que lo va a enclochar A usted Todo el tiempo Las morras en el canal Preguntan Mi compa ¿Cómo enclocho a un vato? A los vatos No se les enclocha Porque los vatos Son progresivos y lineales No cíclicos El encloche Es para hacer un ciclo Y se cierra el ciclo Y ya Se deja que la morra siga ¿Por qué? Hay una forma Que tengo de explicarlo Que es Los hombres Somos videocaseteras Y las morras Son computadoras Un vato Mete un cassette Un VHS Y tiene ese VHS Y está ahí Y si quiere hablar De otra cosa Si quiere hacer otra cosa Saca el VHS Y pone otro Las morras Son una computadora Porque están corriendo Todos los programas Al mismo tiempo Todo el tiempo Saben qué pedo Con todos los vatos Entonces Si usted pone su cassette De me voy a ligar Esa morra Y todo el tiempo Está encima de la morra Pues Pinche Tokio Pues obviamente La va a hartar Y las morras Saben eso Las morras Saben que Que ellas se hartan Y por eso Las morras No saben ligar hombres Porque las morras Justo están todo el tiempo Como todas nerviosas De Ay no Lo voy a hartar Ay no Lo voy a empalagar Y entonces No saben ligar hombres O hacen este tipo de cosas Los quieren poner a competir ¿Qué otra les ha pasado Mi compa? De morras Queriéndoselo ligar Como si fueran morras Y nomás la cagan Lo quieren poner a competir Lo quieren Y justo esta morra ¿No? La de mi compa Que pregunta Lo quiere enclochar Esa morra A usted todavía Le encanta a mi compa Si no No dice nada ¿Sí o no? Morras Confirmen Para que mi compa Vaya agarrando Un poquito de confianza A usted le encanta Esa morra Pero no lo va a admitir No va a decir Ese vato me encanta Hasta que usted Sea lo suficientemente Inaccesible Lo que si va a admitir La morra es Me gustaba Pero ya no Y ojo Agarre su cuadernito Y anótela Porque esa jala Ojo para todos los compas Si usted le dice A cualquier morra Me gustabas Pero ya no me gustas Me gustabas Pero ya se me pasó ¿Sabe qué va a hacer la morra? Desde su actitud de morra Le quiero gustar otra vez Porque todas Les quieren gustar A todos mi compa La morra piensa Que entre a más vatos Les guste Mejor le va Piensa que entre más vatos La persigan Más atención tiene Hay una cosa que dice La mente brillante Con lo que no estoy de acuerdo ¿No? Y él dice Pues es supervivencia Entre más vatos Entre más changos tenga Que le bajen el coco De la palmera Mejor sobrevive Pero eso no es verdad Porque hemos vivido En sociedades monógamas Por milenios Mi compa Llevamos muchísimo tiempo En donde la morra No necesita Tener un chingo De vatos Compa Con 500 Que doné en TikTok Alcanza para el Zoom No mi compa Los Zoom son más caros ¿Y cuánto donó? 500 ¿Qué? 500 dólares Hablamos 500 pesos 500 pesos colombianos Pues depende Pesos mexicanos Depende De qué me está hablando Porque aquí son 50 pesos Este mexicanos Mire mi compa 2500 Qué bonito se ve Dice mi compa Mi amiga me gusta Y yo le gusto Pero soy ilegal Por ser ex de la amiga Pero me hace juegos De que sí le gusto ¿Qué procede? Que tenga calma Mi compa Usted es ilegal Usted es lo prohibido Usted le va a gustar más Por eso La cosa es que a usted No se le note el hambre No se vea hambriado No se vea con prisa Vea cómo juegan las morras Ahorita estamos hablando De este evento De este compa Donde la morra dice Pues me gustaba Pero ya no No fue corriendo A su casa En liguero ¿No? ¡Vamos a coger hoy! ¡No! No, mandó a decir Con el amigo Un viernes lo planeó El lunes empezó a ejecutar Y ahorita ya estamos En martes Y eso fue la semana pasada Las morras se toman Su tiempo Pa' jugar Los vatos son acá Los desesperados Entonces No se ponga desesperado Mi compa Relájese Respire Y dele tiempo Dele tiempo Dele tiempo al tiempo Dice Fueron quinientos mexicanos Ahí no van otros quinientos Pero ya deme el zoom Compa Muy bien Mi compa Rod Ahorita Mándeme un instagram Ahorita Y dígame Soy el compa Rod Y nos organizamos Pa' su Pa' su zoom Confirmo Confirmo Dice Bernie Mi compa ¿Usted ha leído el libro Del hombre multiorgásmico? Sí Sí Justo lo leí hace poquito Y hemos estado Experimentando con esos juegos Bonita playera Mi compa Gracias mi compa Es porque soy un hombre femenino Y a mucha honra Me gusta usar el rosa No es ser un hombre femenino Usar rosa Pero ahorita vamos a ir entrando A ese tema Entonces Yo una vez hice eso Y funcionó de maravilla Una vez una morra Con la que salió un par de veces Pero como que no se armaba Y después me buscó Y le dije ¿Sabes qué? Es que ya no me gusta Si me gustaba Si sí quería armarla contigo Pero ya no ¿Y por qué ya no? Y no le contestaba Dime Solo dime por qué ya no Para no cagarla Por mi bienestar Y no sé qué Le decía Ok te voy a decir Pero Mejor te lo explico Pero No te voy a invitar Una chela Tú me vas a invitar Una chela Porque yo te voy a explicar Cosas Como ya no te voy a ligar Y más bien yo te voy a ir A explicar cosas Tú me vas a invitar A mí una chela Sí, sí, sí ¿Y qué cree que pasó Al final de esa chela Mi compa? Por respeto Y porque soy un caballero Y el caballero No tiene memoria No le voy a contar Pero eso que se imaginó Peor mi compa ¿Y por qué le explico esto? Porque la morra Tenía tanta necesidad De mi atención Tenía tanta necesidad De gustarme No porque yo le gustara Si yo le hubiera gustado Desde un príncipe Y estuvo chaca Y fue hace mucho tiempo Y ya no hago esas cosas Pero lo uso de ejemplo Porque esa morra Yo no le gustaba Esa morra Ya me había descartado Y cuando yo le dije Tú me gustabas a mí Pero ya no me gustas Lo que ella quería Era volverme a gustar a mí Volverme a enganchar a mí No porque quiere estar conmigo Ella me quería volver a gustar a mí Porque quería decir Yo le gusto a todos esos O luego quieren decir ¿No? El otro día me enteré De una morra que Ya ya andan ¿No? Ya ya andan los rumores Ah sí El temacho Hay una amiga Ese vato quiere con una amiga mía Hasta los vatos Les anda subiendo Hasta los amigos Le anda subiendo uno El valor social ¿No? El amigo presumiendo Que según yo quiero Con su amiga Yo Pero bueno Pero me llega el rumor Me llega el rumor ¿Por qué? Porque eso da estatus Ser objeto de deseo De los hombres Ya no Eso ya cambió Ya no da tanto estatus Porque cada vez es más fácil El otro día hablaba Hoy justo hoy Estaba subiendo cosas En el canal de las morras Para los que no saben Tenemos el canal de las morras Aquí en YouTube Y en el canal de las morras Estaba subiendo shorts Que son como los tiktoks Que son videitos exclusivos Y estaba explicando De los diferentes tipos De atención Que tienen los hombres ¿No? Y explicaba que pues La atención sexual Es la más fácil de conseguir La atención sexual De un hombre Es lo más fácil Entonces cada vez Son Menos aplaudidas A nivel social Las mujeres que tienen Atención sexual Ojo Siguen siendo aplaudidas Las mujeres que tienen La atención emocional O la atención intelectual De los hombres Pero las mujeres Que generan atención sexual Cada vez Son menos aplaudidas Porque cada vez Pues hay más ¿No? O sea uno se mete A Instagram Si usted quiere ver Fotos de morras En calzones En Instagram Ahorita se mete Y encuentra Y encuentra ¿Cuántas? ¿Doscientas? ¿Trescientas? ¿Quinientas? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Diez mil? ¿Cien mil? ¿No sé? Pero un putero El ya no me gustas Funciona con novia Está cruel con novia Mi compa Está cruel Hay una cosa Hay una cosa Por ejemplo Que al final del día También tiene que ver Y vamos a empezar A entrarle al tema ¿No? Con lo que atribuimos A lo masculino Y a lo femenino Ojo Este pedo Lo explico así Porque muchas veces No nos vamos a relacionar Con gente idéntica A nosotros Muy probablemente Nos vamos a relacionar Con gente Que nos complementen Ciertos rasgos Y usted va a tener Rasgos femeninos Yo tengo rasgos femeninos Y en esos aspectos Pues uno va a buscar Ciertos rasgos masculinos En la morra Pero al mismo tiempo Hay toda una serie De rasgos masculinos Que yo tengo Y hay una suerte De rasgos femeninos Que me atraen De las morras Que vamos a colaborar Bien ahí Pero uno lo tiene Que tener muy bien Ubicado Porque es una realidad Que en nuestra sociedad Todas las mujeres Esperan Que el hombre Lo genere Y ahí hay una Una discordancia Con lo que Hemos hecho siempre Con lo que es natural Pero así es Mi compa Así es La gran mayoría De las morras Esperen Que usted inicie Y ahí es donde Tiene que hacer un cambio Ahí es donde Tiene que darle la batuta Y decirle Ok yo inicio Ok yo arranco Ok yo hago el primer movimiento Porque socialmente Eso se espera Ojo Esto no quiere decir Que no haya un chingo De morras Que van a hacer El primer movimiento Usted va a hacer El primer movimiento Pero nada más Hasta ahí Y luego Tiene que esperar A que ella Haga ciertas cosas Para enamorarlo a usted Si no lo hace Es porque no está Interesada No porque usted Lo hizo mal O porque usted No está sabiendo Progresar la relación Porque la mayoría Emocionales Amigo Decide Las mujeres Dos Socialmente Culturalmente Son las mujeres Las que enamoran Y para explicar eso Les voy a Nos vamos a remantar A una historia Porque a estas De alto valor Estas se las tengo guardadas A las de alto valor Desde hace años Pero dije Esto no Esto no No va a suceder Hasta que lleguemos Al bloque 3 Bienvenidos al bloque 3 Mi compa Hasta que entremos A esta nueva tanda De información Porque no los quería Confundir Pero esta historia Es muy bonita Para todas esas morras Que dicen Ay Los hombres masculinos Casan Los hombres Y todas esas morras Que dicen ese tipo De cosas Que Ay pues que princesos Porque quieren Que vengamos Por ustedes Siempre ha sido así Siempre ha sido así Y les voy a contar Una historia ¿Por qué antes El hombre Siempre ha iniciado Siempre ha detonado Siempre ha generado Desde un lugar Práctico Ni siquiera Desde la Atracción sexual Ese pedo Detonó Al final De los 50 Antes Antes de los 50 En los 40 En los 30 En los 20 Las mujeres No se concebían Como seres sexuales La sexualidad Estaba guardada Exclusivamente Para la habitación Para la relación Con el vato Y las muy religiosas Ni para eso Cogían con una sabanita No sé si sabe de esto Pero tenían una sabanita Que tenía un pinche hoyito Aquí Y era pecado Disfrutar del sexo Entonces nomás Lo hacían para procrear Y acá se subían Y Ya acabé Ya Eso era todo Después de los 20 30 40 Empieza a venir Como toda esta revolución De la sexualización De la mujer Y empieza a venir Este concepto De ver a la mujer Como ente sexual Y de verla Y de verle sus curvas Y de decir Esa morra Me podría dar Unos pinches hijotes Porque eso es lo que pensamos A las mujeres El gran problema De cómo entendemos La sexualidad Es que lo separamos De nuestro Transcurso humano De nuestra vida humana La sexualidad Es una parte Fundamental de la vida Y está conectada Con todo El gran pedo Es cuando la separamos Y Ay no Hombres cochinos Porque nos ven las caderas Estamos viendo Prácticamente Estamos Así Así es el cerebro Del chango Del unga unga Ahí puede crecer Mi hijote grandote Unga unga Me gusta Así Así de básico No, no es malo No, no es torcido Pervertidos Todos los hombres ¿Por qué hay esa idea? ¿No? Eso es lo que se propaga El hombre que piensa En sexo es malo El hombre que tiene Deseo sexual es malo Y entonces Todos los hombres Ocultan su deseo sexual Y andan simpeando Porque piensan ellos Que es malo ¿No? Ahorita que dicen Que se sexualizan Los senos Pues los senos Son algo sexual Yo quiero tener sexo Yo quiero tener sexo con una mujer Que tiene senos grandes Porque quiero que mi hijo Así como quiero que el pinche Tokio Tenga todo Quiero que mi progenie Y esto es inconsciente Quiero que mi progenie Tenga de donde acá Sacar Sacar un buen Este Una buena cena Yo quiero que mi Que mi bebé Sene bien Y eso es sexual Y eso me genera Deseo sexual Claro que me genera Deseo sexual Es como decirle A las mujeres Que sexualizan Nuestras carteras ¿Usted sabe Cuantas veces Yo he tenido relaciones Arriba de una cama De billetes? Porque sé que a las morras Las prende eso ¡Ay cabrón! ¿Está mal? ¿Está bien? Yo le pregunto a usted Porque así como dicen No sexualicen nuestros cuerpos Pues Puedo no sexualizar Tu cuerpo Tuyo específico Pero Pues si yo genero Y obviamente Tampoco se trata De sexualizar A todas las mujeres Y verlas a todas Como Y ese es uno De los problemas De la hipersexualización De nuestra cultura Que vemos a todas las mujeres Como objetos de deseo Y objetos de procreación Y antes no era así Antes podíamos tener Un lazo afectivo Con una mujer Y no verla Como que me va a tener Mis hijos Todas ¿No? A todas les quiero poner hijos Eso no No es del todo natural Pero sí Si hay una mujer Que me atrae Y entonces Hay ahí como Una contradicción ¿No? Quieren atraernos Pero vamos a decir Que no es por lo sexual Y entonces Todos nos hacemos Bien mentirosos Y no Sí Se ve que es bien Inteligente La chichona Y me encanta Escucharla Y me encanta Verla Y ahí están Las morras En el tiktok Bailando ¿No? Y wow Eres una mujer Tan respetable Pues no Pues no Pero también El vato No le puede decir Al chile Vengo a tu tiktok Para jalármelo Que eso va Todos los hombres Lo sabemos Las morras Igual y se sorprenden Todos los hombres Lo sabemos Todos los hombres Sabemos que esas morras Que tienen 4 millones De seguidores Son 4 millones De pajeros Ah no Pues ahí ya no se Ya no le da Tanto estatus Tener 200 mil Seguidores en instagram Y sube puras fotos En calzones Pues esos 200 mil 180 mil Son pajeros No es que estamos Apreciando La belleza Del cuerpo femenino En el Se le están jalando Si o no mi compa Si o no Hombres Confirmes La neta ¿Cuál es el canal De las morras? Hay un canal El Temach morra Se llama Está aquí en youtube 4 millones De pajeros Pues claro Temach Una chica Me tiene bien menso Por ella ¿Qué hago? Deje de ser menso Vuelvase bien verga Ninguna morra Le gusta andar con un menso Se lo juro No ande menso Por una morra Porque por andar menso Con una morra Lo dejan O le ponen el cuerno Porque a las morras No les gustan los mensos Yo no sé a usted Quien le dijo Que estaba chido Andar menso Por una morra No hay que andar menso Por nadie No hay que hacer menso Hay que ser bien verga Hay que ser un chingón A las morras Les gustan los chingones No caigan Esos juegos De mancha Estoy muy confundido Con el tema Del desinterés Interés E ignorar a la morra Ahorita lo vamos a explicar Hoy lo vamos a explicar Nomás no se me quita Lo pinche simp Hoy se les va a quitar A todos El live de hoy Es cura simps Por eso Porque van a entender Muchas cosas hoy Van a entender De lo femenino Y lo masculino Y se van a sentir femeninos Cuando estén simpeando Y ya no les va a gustar Les gusta simpear Porque culturalmente Nos enseñaron Que es heroico El simpeo Se volvió heroico En el cine de Hollywood A partir de los 50 A la fecha Llevamos 70 años Glorificando el simpeo Y entonces Nosotros ya creemos Que es glorioso Ser un simpe Y que es heroico Ser un simpe Hoy lo vamos a desmentir Mi compa Y les voy a contar Esta bonita historia Que data De cuando Las mujeres eran objetos Y se compraban Entonces Cuando la mujer Era un objeto Y se compraba O se acordaba Pongámoslo en la India Para que no sea tan violento Este live En la India En la India Los papás Acordaban a los hijos Es decir No es que el vato Comprara la morra Es que al vato Le decían Tu esposa Los papás Decidían los papás De los dos Y entonces le decían Al vato Sabes que Tu matrimonio Es acordado Los matrimonios Acordados Ni siquiera hablemos De compra de morras Porque eso si está culero Y si está mal Y que bueno Que ya no lo hacemos Solo nos tenemos Que ajustar Pero El La forma Que tenemos De relacionarnos Y los prejuicios Que tenemos Vienen de esas épocas Entonces Gracias mi compa Por su suscripción Suscríbanse cabrones Todos los que están aquí Tenemos que llegar Al millón La dote La dote Exacto La dote Entonces te dan dinero Te dan dinero Para que Como Apu de los Simpsons Que tiene su matrimonio Arreglado Y entonces le dicen Te tienes que casar Con esta morra Y así funcionaba antes Antes Primero te casabas Y luego forjabas Una relación Por eso El vato Iniciaba Porque el vato Iniciaba El proceso legal La familia Del vato Iniciaba El proceso Legal El proceso Práctico El proceso Monetario El proceso De esa familia La emergencia Y nosotros Y nosotros creemos ¿Entonces por qué ¿Por qué con las morras Si lo permite? ¿Por qué con las morras Si da todo? Porque bueno Históricamente venimos De una época Donde los hombres Dábamos esto Los recursos Los recursos Siempre han sido Una cuestión del hombre Entonces el hombre Por recursos La dote O por Por estatus social O por alinear A las familias El matrimonio Se volvió por amor En los últimos Cachito de años ¿Eh? Antes Por miles de años Y claro Hubo un matrimonio Por amor allá ¿Cómo se llama esta reina inglesa? Que si se casó por amor Y que Oh el amor Y de ahí empezó Como todo el romanticismo No me acuerdo Luego les paso el dato Pero En general Los matrimonios Eran para juntar fuerzas En las familias Para juntar a las familias Para hacer negocios Había toda una suerte De cosa Masculina Detrás de los matrimonios Detrás de la logística Detrás del Del esquema Detrás del De la institución Del matrimonio La institución Del matrimonio Era un acuerdo Puramente masculino Entre cavernícolas Entre unga ungas Te paso a mí Que mi hijo Se case con tu hija Y tú y yo Armamos un pinche negociote Y entre Y ya Y entonces ¿Qué pasa? Que ahora hay la responsabilidad De generar hijos Y las mujeres Desde su profunda Empatía Y conexión Con sus sentimientos Se dieron cuenta Que esto iba a ser Más cómodo Que esto iba a ser Más sano Que los hijos Iban a crecer Más sanos Si nos amamos Si nos queremos Si hay un lazo Afectivo Si nos importamos Si nos cuidamos Y ahí Es donde surge El amor En el matrimonio Como Apu Dice mi compa Exacto Porque que hace La esposa de Apu Genera el lazo Y ahorita que se los digo Seguramente les hace Todo el sentido del mundo Claro Si nos obligaron A casarnos Y ya nos tenemos Que quedar juntos A huevo Porque así dice La institución Que nos tenemos Que quedar juntos A huevo Quien empieza A generar eso La morra La morra Porque entiende Más cosas En ese campo En el campo De las emociones En el campo De los sentimientos En el campo De la expresión De los sentimientos ¿Por qué? Pues porque A los hombres No nos enseñan A reconocer Lo que sentimos A expresar Lo que sentimos Usted sabe Que nos enseñan A los hombres Desde que somos Bien chiquititos Toda la vida Unga, unga Tú protege Unga, unga Tú genera Y no es fácil No es fácil Generar No es fácil Chingarle Porque es un putero Es un putero Son un chingo De horas Y entonces Nos entrenan Desde muy chiquito Y no pueden Entrenarnos Para las dos Nos tienen que Entrenar Para Primero Para generar Para Y hay algo Heroico En eso Porque ahí También Todos los Vatos Ubicamos Que hay algo Heroico En pararse A las cuatro De la mañana Eso es uno De los valores Masculinos Por excelencia El vato Que le chinga Todos Respetamos Al vato Que le chinga Y al vato Que le chinga Más Más Lo respetamos Cuando vemos Cuando vemos En internet A la roca Que se para A las cuatro De la mañana Entrenar Come bien Se va A un negocio Se va A otro negocio Ese vato Trabaja De cuatro De la mañana A diez De la noche Todos los días Y tiene pinches Treinta y ocho Empresas Y está dominando Y está empezando A conquistar La industria Audiovisual Del cine Y es un pinche Pelón Mamado Y tatuado Y todos los hombres Lo amamos Y cuando lo vemos Lo explicaba hace rato En un tiktok Y cuando vemos A ese güey Y a Vin Diesel Y vemos a los dos Déjeme quito la gorra Para esta escena Porque me motivo Y me prendo Cuando vemos A Vin Diesel A los dos pelones Mamados Y tatuados Rompiéndose la madre En coches Bien perrones Disparando armas Bien perronas Todo por su familia A todos los hombres Nos da una erección De honor Qué bonita Ese término Erección de honor Porque esto hace Que a las morras Les quede claro Y a los vatos Todos sabemos Lo que sentimos Cuando vemos A Vin Diesel Cuando dice La familia es primero Todo cortado Hay una cita De Vince Lombardi Para los que no saben Vince Lombardi Es el El premio Del Super Bowl Del fútbol americano Se llama Vince Lombardi Porque fue un entrenador De fútbol americano Muy bueno De muchos años Que entendió Un chingo de cosas Y había algo Que él decía Y es una cita Que dice El momento más feliz En la vida De un hombre Es cuando está tirado En el campo De batalla Después de haberlo Dado todo Exhausto Cuando ya no le queda Una onza más Exhausto Pero victorioso Pero victorioso ¿A poco no mi compa? Entonces A eso nos entrenan A los hombres Desde chiquitos A todo A toda esta complejidad Que luego las mujeres Dicen Ah cabrón ¿Cómo le hacen? ¿De dónde sacan La motivación? A veces Hay algunas morras Que pecan Un poquito de De soberbia En pensar Que esto viene Del gusto Que despertamos Y Ah Que ganas De trabajar 18 horas Hoy Uff Que rico se siente No No se siente rico Se siente duro Pero nos entrenan Para aguantar Lo duro Nos entrenan Para pegarle Al putazo Para hacerlo Difícil Todos los días Incluso nosotros Estimulamos Eso cuando vamos A hacer ejercicio Para todos los compas Que me preguntan ¿Cómo estimulo Esa lucha? Pues pelee consigo mismo Esto lo decía El Vadim No se si han visto Buff Academy Si no sigan Lo es un gran canal Para entrenar Y el Vadim decía Cuando tú vas A entrenar Cuando tú vas A hacer ejercicio No vas a divertirte Vas a la guerra Y vas a la guerra Contra ti Contra tu pulsión Contra tus ganas De decir Ay ya me cansé Ya me voy No ya me cansé Pero sigo Y me duele Pero sigo Y me duele Pero una más Y por eso Luego salen Todas las morras En TikTok Ay porque hacen Tanto ejercicio Si ni nos gustan Mamados Pues no es Para gustarte Hija Es mi ritual De crecimiento Es mi ritual De modo guerra Es la guerra Contra mi mismo Es la guerra Contra la parte Debil mía Es la guerra Contra mi parte Flojita y blandita Para hacerla dura Mi compa Y entonces Esa idea Ocupa nuestra mente Ocupa nuestra forma De hacer las cosas Buscar el objetivo Proteger a la tribu Construir Porque este tipo de cosas Son necesarias Son urgentes No pueden ser selectivas Este tipo de cosas No pueden depender De que Ay hoy no me siento Con ganas Hace rato Les decía en TikTok Imagínense Que estoy acá dormido Y se mete alguien A mi casa Y mi morra me dice No mames Oye un ruido Y yo le digo Ay hoy no me siento Con ganas De defender mi casa Pues no mames Ahora imagínense eso Acá en tribu Estamos toda la tribu Y viene la tribu anterior Y suena el cuerno De que nos están atacando Y entonces Todos los hombres Tenemos que agarrar armas Y salir a rompernos La madre Quién sabe con quién O quién sabe con qué Y nadie va a decir Ay no Yo no sé qué es Como que no me dan ganas De ir ahí al oscuro A agarrarme a putazos No No puedo Porque entonces ¿Qué pasa? Nos matan a todos Me esclavizan a mis hijos Y me violan a las mujeres Eso pasaba en esas épocas Ahorita ya no pasa eso Pero les estoy explicando esto Porque esto ha pasado Durante cientos y cientos Y miles de años Y eso sí condiciona un poco Como nos comportamos ahora El tipo de facilidades Y dificultades que tenemos Y las morras se burlan Y lo descalifican Todo el tiempo ¿No? Y más ahora Ahora que está de moda Burlarse de todo lo que es masculino Y Ay los hombres Todo el tiempo se pelean Por tonterías Pues sí Porque estamos entrenados Pa' pelear Y pa' competir Y eso no es padre Y se debería de construir Claro Se debería de trabajar Claro Pero no estamos ahí Estamos trabajando Espartanos ¿Cuál es su profesión? Unga Unga Mi compas Y les voy a decir ahora En lugar de arriba Los compas Les voy a decir Compas ¿Cuál es su profesión? Unga Unga A ver Vamos a calarlo Mi compa Compas ¿Cuál es su profesión? Unga Unga Y por eso nos gustan Este tipo de juegos Y por eso nos gustan Este tipo de cosas Porque El hacer el Unga Unga Me dice a mí Que todos los que hicimos El Unga Unga Cuando suene el cuerno En la noche Nos vamos a parar Nos vamos a salir Y vamos a arriesgar La vida por la tribu Porque no solo la tribu Es mi mujer Y mi hijo La tribu también Es mi vecino La tribu también Es mi compa Y vamos a ir Usted y yo Mi compa Y si yo no vuelvo Usted me cuida A mi muchacho Y si usted no vuelve Yo le cuido A su muchacho Así éramos Así éramos antes Si usted se pierde Mi compa Yo le cuido A su Yo le cuido A su tribu Si yo me pierdo Usted me cuida A la mía ¿Qué hacen ahora? Puro pinche chapulineo Puro pinche agandalle Puro pinche ¡Ay! Yo quiero todo Y váyanse la verga Todos Antes no éramos así Mi compa Mi casi algo Vi una foto Con su ex En misa Hace dos días Le dije Y me presentó Escusas Ahora me quiere Invitar todo ¿Qué hago? Ah cabrón No entiendo A mi casi algo Vi una foto O sea ¿Fue a misa Con su ex? No pues que simple ex Mi compa Bueno no sé Está muy raro Está muy raro todo Pero si dio una foto Con su ex Y la morra anda saliendo Con su ex Ya descártela Mándela a la verga Bye Es lo mismo que le estoy diciendo Porque ese es el acuerdo Ese es el acuerdo Por eso es tan denso Y uso también este ejemplo Este ejemplo a mí me gusta mucho Porque usted sabe que yo acá La cultura azteca La me encanta ¿No? Y entonces Yo les platico Que había los guerreros Los guerreros azteca Más duros Los que salían Y peleaban Y se rompían la madre Y los que más Se esforzaban Por la tribu Les daban A las mujeres Más mágicas Nosotros ahorita Vemos la magia Como cualquier pendejada ¿No? Pero para ellos Era importante Porque ellos Si creían en esto Entonces no eran Las mujeres más mágicas Eran las más poderosas Eran las morras Más chingonas La pinche bruja Que me echaba Mis embrujos Y me echaba Mis aceites Para yo salir A pelear fuerte Y yo salía más fuerte Porque yo creía Y tenía fe Y me motivaba Lista de cosas Que les tocan A sus morras Pero tiene que hacer El temach Motivarlo Una Y no es que le toquen Usted se tiene que aprender A motivar solo Pero si es una realidad Que en nuestra sociedad Como se construyó así Desde tiempos inmemoriales Nos enseñaban Que la validación femenina Era importante Que mi mujer Se sienta protegida Feliz y orgullosa Es importante Y entonces Por eso me lastima tanto Cuando la morra No me admira Cuando la morra Todo el tiempo Se la pasa diciendo Que soy un pendejo Cuando la morra Se la pasa burlándose Con sus amigas De que si la tengo chiquita Cuando la morra Se la pasa burlándose Con sus amigas De que si precoz Cuando las morras Se la pasa Y luego las morras dicen Ay el ego de los hombres Es tan frágil Pues es que no es igual A las morras Las adoran Todos los hombres Desde que nacen A los vatos Nadie nos quiera Menos que seamos chingones ¿Qué significa eso? Que los hombres A partir del estatus Es que se nos aprueba Los hombres no tenemos nada Más que nuestra imagen pública Y si mi pareja Se la pasa Escupiendo Mi imagen pública Pues claro que me duele Claro que me destruye Porque toda mi Fundación Y por eso construimos aquí Y por eso aquí en el Temach Lo hacemos de otra forma Y ya no depende de eso Ahora nuestro valor Depende de mi compa de al lado Como cuando estábamos En la guerra Nos ponemos modo guerra Porque las morras Se pusieron en huelga Y entonces nos ponemos Como cuando estábamos En la guerra Cuando estamos en la guerra No hay morras Cuando estamos en la guerra Es el soldado De allá Y yo Y entre usted y yo Mi compa Vamos a sacar Adelante este pedo Pero si vale la pena Marcar Que entonces Si lo estamos sacando Adelante Pues no les vamos A dar recursos No les vamos A dar atención Porque ellas No nos están aportando Lo que estaría chido Que nos aportaran Que son estas cosas Que nos nutren Es esta nutrición Es esta alimentación Porque ahí es donde Empieza a entrar Lo femenino En este apapacho En este apapacho Emocional Porque el vato No sabe Y entonces vienen Todas las morras Acá en su energía Masculina Regañona Mandona Y masculinidad Tóxica Aparte Porque son morras Masculinas De masculinidad Tóxica No masculinidad Chida Y llegan Y entonces Ay pues que Sentimentales Ay princesos Y entonces uno dice No pues ya no te voy a decir Lo que traigo aquí Porque no me curas Entonces llega el vato Acá y enseña la herida Imagínese La azteca Llegando de la batalla Conquistadora Acá Llega a su Cabañita Y encuentra Su mujer Su bruja Y le dice a la bruja Mira mi herida Ay que puto eres Y se le empieza a picar Sería una total incongruencia Acabo de ir a pelear Por la tribu Vengo Y tu Tu labor Porque tu no vas a pelear Es Curarme Esta herida Que se me hizo Allá afuera Reventándome la madre Con unos pinches Este Españoles Tlaxcaltecas No sé Otra tribu Que quiso venir a conquistar Y le rompimos su madre Y los largamos Y gracias a eso Tu tienes donde dormir hoy Pero traigo esta pinche cortadota Y yo no sé Yo no sé Cómo curarla Yo no sé A mí me enseñaron A tirar espadazos A mí no me enseñaron Qué hacer con esta madre Por eso Para los que han visto Game of Thrones En Game of Thrones Es muy interesante Porque Ese es el pecado De Daenerys Targaryen De la Khaleesi Que era una niña mimada Que cuando a su rey Le rompieron la madre No supo qué hacer Y toma una mala decisión Que es Permitir que lo cure Una bruja enemiga Y que hace la bruja enemiga Lo envenena y lo mata Y entonces le matan a su esposo Esa morra Por ser morra inútil Por ser princesita inútil Le matan a su esposo ¿Qué pasa? Se tiene que volver bien cabrona Y se empodera Y tiene que ser ella Rey y reina en uno Y eso la tuerce Y la acaba por volver loca Ese es el arco De la Khaleesi Para los que no han visto Game of Thrones Vayan y vean Game of Thrones Y vean ese arco Que les estoy diciendo Y vean la relación Entre la Khaleesi Y el pinche Carl Drogo Que ni siquiera hablan Es como todo Unga unga ese güey Es el Aquaman Si la vieron O no la vieron Unga unga Chinga Voy a meterle huevos Mis compas Les mando un abrazote Desde Canadá Un abrazote Bien pinche Cavernicoloso A mi compa Gabriel Barros Buena serie Spoiler No mami Mi compa Esa serie salió Hace 20 años Ya me spoileó La serie compa Pues ni la quería ver Véala No pasa nada No pasa nada Si se spoilea El chiste El chiste es ver la historia Disfrutarla No pasa nada ¿Me pueden pasar el Discord? Si ahorita lo ponemos En la descripción Dice Ja 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 Y todas las morras Enamoradas de ese güey Exacto Todas las morras Enamoraron de ese güey En esa serie Y luego en el Aquaman Que es un poco Como estructuras Más o menos similares Porque es el tipo de hombre A las que Al que las mujeres responden Y el tipo de mujer A la que los hombres responden Pues es esta ¿No? Es No es la princesita inútil Que hay que rescatar No Es la bruja Que me colabora Es la bruja Que me apapacha Es la bruja Que me guía Con las cosas Que yo no entiendo Porque también De eso se trataba ¿No? La bruja Le decía Al guerrero Hoy no es un buen día Para pelear Hoy los astros No están alineados Y ellos creían En eso ¿Cuál sería el equivalente? Hoy no vayas a trabajar Mi amor Hoy anda Acá están las marchas Por decir cualquier tontería Es alguien Que me está cuidando La espalda Todo el tiempo En las cosas Que yo no entiendo No alguien Que se aprovecha De las cosas Que yo no entiendo Para chingarme Más cosas No alguien Porque ¿Qué pasa también? ¿No? Y esto no No culpo a las morras De esto Porque entiendo Que las morras Tienen esta Animosidad Con el vato Por otro vato Que las chingó Pero entonces ¿Qué hacen? El vato Que sí dice Ah, huevo Esta va a ser Mi bruja protectora La juntan a la morra Y llega la morra A desquitarse De todo lo que le hizo El chaca ¿Ah, sí? Pues ningún hombre Me va a ser pendeja Porque todos son iguales Entonces como No voy a ser tu pendeja Te voy a traicionar Y el vato Ni enterado Porque no tenemos Que pelear La guerra es hacia afuera Hacia afuera Tenemos que colaborar Y entonces Hay todo un grupo Todo un universo De cosas Que a los hombres Nos entrenaron Y se nos facilita Nos gusta chingarle Nos gusta salir a trabajar Nos gusta el modo guerra Nos gusta Cuando decimos Modo guerra Yo siempre acá Cuando hablo con compas Cuando los veo No, mi compa Hoy no voy a entrar a live Modo guerra Modo guerra mi compa Primero lo que deja Primero lo que deja Modo guerra Lo entendemos desde ahí ¿Qué pasa? Cuando las murras Empiezan a entrar A la fuerza de trabajo Que empiezan a decir Ay cabrón No está tan fácil No, no está tan chido Cuando viene a Morelia A Morelia Michoacán Mi compa Dice Omar Calderón No lo sé No lo sé Ya acabó la gira En México Se hubiera echado Acá la aventura Mi compa Compa Mi papá Se está separando De mi mamá ¿Cómo le puedo ayudar? Explíquele cosas Acompáñelo Acompáñelo En esta idea En esta idea De compañero de guerra A veces Hay una cosa Muy interesante Que es Los hombres Generalmente Convivimos Solo por Solo compartir No necesitamos platicar A veces estamos callados Y nos vamos Nos aventamos Un pinche viaje En carretera callados Y compartimos Y conectamos Y progresa Nuestra relación De amistad Sin hablar Jugando fútbol Jugando play Siempre las relaciones Como de amigos Y eso se progresa Haciendo algo Tenemos la mala costumbre De hacerlo bebiendo Y por eso A partir del próximo mes Vamos a hacer El marzo De no tomar alcohol Quien se quiera sumar Quien se quiera comprometer Todavía estamos tratando De armar el hashtag Para los que Si se le ocurre Un buen hashtag Para Marzo sin alcohol No más Glugluglú Marzo sin glugluglú Ya se no mi compa Dígale al Dani Que cheque mi correo Ya lo vi su correo Mi compa Pero es que no he tenido Espacio en la agenda Por eso no le contesté Pero la próxima semana Hay espacio en la agenda Entonces Nos organizamos Para la otra semana Sacar su Yo ya no tomo Perfecto mi compa En marzo es mi cumple Dice Félix Pues puede disfrutar Su cumple Sin beber alcohol Marsobrio Creo que ese es el mejor Hasta ahora Hashtag Marsobrio Gracias Dark pulga No mames compa Yo ya hice febrero Sin alcohol El otro mes Ya no aguanto Pues usted no le entre Mi compa Marzo no Marzo sin fumar Oh perece Aguante Vamos un vicio a la vez Marzo sin tarro Marzo sin tarro Tres cuatro días Tres cuatro días Una semana Nosotros somos cuatro Y es un pedo Y empacamos Y mandamos Y las paqueterías Y luego la paquetería Me cancela Y no vienen No marzojolic Ese también está chido Mi compa Larry Entonces téngame paciencia Mi compa Va a llegar Aquí nadie se pierde Hay un par de paquetes Que no llegaron Que se rebotaron Y tardaron como un par de meses Porque en lo que se mandaron Y regresaron Pero es que también Luego se pasan de verga Acá ponen su dirección La casa azul Ciudad tal Estado tal No mames Tiene que ponerme País Ciudad Estado Colonia Calle Y número Código postal Código postal importantísimo Todos los pedidos Que no tienen eso Les escribí a los compas Pásenme su dirección Y hubo Lo intentamos Ya los que no llegaron Ya los reembolsamos Los otros seguimos Intentando mandarlos Aquí nada se pierde Mi compa Aquí nada se pierde Mi negocio no está en robarles Entonces Si no se logra llegar Le vamos a hacer su reembolso Solo téngame paciencia No tomo si festeja conmigo Mi cumpleaños Está difícil mija Esto es por usted Es por su bienestar No es por mí Marzo sin chorro No soy alcohólico Y pues vamos a aprovechar Dos cosas Una vieron el cipher Perrón Perrón Para los que no han visto Este el video De la sesión Hicimos una live session Hicimos ese cipher Está en el canal De WildShit Váyase a suscribir Tenemos que llegar A los mil suscriptores ¿Cuántos somos ahorita? 970 970 mi compa No me apoco Todos aquí están suscritos Al canal de WildShit Entonces Acabando el live Todos nos vamos en banda A suscribir Para llegar a los mil Y de paso Se avienta el video Del cipher Para que vea El potrorromo Para que lo vea ¿Cómo le pusieron? Este Coalchela No ¿Cómo se llama ese rapero? Este Coscoachela Entonces vaya a ver Al Coscoachela Que es compa De aquí De la comunidad Que es el potrorromo Vaya a ver Al Dani Rapear Está perrón el video Y pues obviamente Su servilleta WildShit Y Ceci Consejos Empiece otra vez Mi compa Hay que tomar Solo cuando se tenga Que festejar Mientras no Pues sí Pero ahorita Vamos a hacer Un maes Acá De tribu Todos juntos Entonces pues Suscríbase Y ya de paso Suscríbase al canal De las morras Va a aprender un chingo Sobre todo ahora Que vamos a empezar A entrar a este bloque 3 Y vamos a hablar De lo femenino Y lo masculino Primero vamos a hablar De De lo Egemónicamente masculino Y lo femenino Y después vamos a hablar De cómo uno Tiene ambas Y de cómo se relaciona Uno con ambas Y cómo uno Se relaciona con mujeres Muy sintonizadas A su energía masculina O muy sintonizadas A su energía femenina Y cómo uno Trabaja su energía masculina Y cómo uno Conecta con su energía femenina Vamos a hacer Todos esos procesos Pero va a tomar tiempo Entonces durante Esos procesos Está bueno Una Que no tome alcohol Porque el alcohol Sí le rompe la madre Con su testosterona Sus hormonas Y si usted Está trabajando en esto Pues mejor ahorita Ventémonos un mes sin alcohol Y estudia el canal De las morras Para que empiece a entender Como toda la Toda la dualidad De eso se trata De la dualidad Y cómo convive Cómo conviven Las dos energías No es una energía No somos exactamente iguales Hay que convivir En esas energías Marzo sin frasco Mi compa Los que no toman alcohol Pueden no tomar coca cola ¿Ya vio Bernie? ¿Ya vio? ¿Ya vio? Ya no Acá nomás A ver cómo me chingo el pelón Compa ¿Cómo saber qué le aporto A mi pareja? Eres un capo Te macho Todo lo que comentas Es muy necesario Para que los hombres También se valoren Yo veo que a veces A mis amigos Se dejan mucho Por sus novias ¿Qué se debe hacer ahí? ¿Cómo los ayudo? Poco a poco Mi compa Poco a poco Porque esta es una enseñanza Que nos han metido En siglos Es decir Por siglos Nos han enseñado A cuidar a la mujer Por siglos Nos han enseñado Que Pues ellas Generan la vida Y ellas Nosotros somos Un poquito más imprescindibles Justo En términos de emergencia Pues uno sale Y se rompe la madre Antes Los trabajos No eran como son ahora Antes los trabajos Eran duros Por eso solo los hombres Trabajaban Porque te podías morir Hace rato platicamos Imagínate cómo ponían En los ferrocarriles antes Puros cabrones Duros acá De sol a sol La siembra ¿Cómo eran las siembras? Cabrones duros Las minas Bajaban a la mina Acá Se morían de 40 años Acá Se intoxicaban Todo el pinche ¿Por qué los hombres Viven menos? Yo sé que hay mucho Esta cultura De porque están bien pendejos Y de repente Si estamos pendejos Y tomamos riesgos Innecesarios Pero no es por eso Que los hombres viven menos Es porque trabajamos más duro El otro estaba viendo Un video que decía Y en cosas más peligrosas Y en cosas más Peligrosas Durante muchos años Veía un video que decía Uno envejece Cuando uno trabaja En marchas forzadas Y los hombres Todo el tiempo Trabajamos la máquina Marchas forzadas Dormimos poco Trabajamos un chilo Sin caguamarzo Es esta perrón Sin caguamarzo Sin tomarch Sin tomarch Sin tomarch Está chido Porque suena como Del temache Sin tomarch Entonces pues claro Que no íbamos a mandar A la morra A la mina Sin tomarcho Sin tomarcho No íbamos a mandar A la morra A la mina A respirar gases Tóxicos En ese pinche calón Encerrado Rodeado de puro cabrón Pegándole a la piedra Dieciséis Y aparte entonces No había No había No había leyes Del trabajo No eran dieciséis horas Eran pinches turnos Acá De veinticuatro Por veinticuatro Cuarenta y ocho Por cuarenta y ocho Por cinco horas De sueño Acá cuarenta y ocho Hora trabajando Órale cabrón Duérmete cinco horas Y otra vez vas Otras cuarenta y ocho Así era el mundo Así era el mundo Hace poquito Hace poquitititito Tres, cuatro generaciones Haga de cuenta Que su bisabuelito Así vivió Así de cerca Lo tenemos Por eso no es tan fácil El cambio Y pues me parece Bastante culero Que se burlen De esas cosas Buenas noches patrón Venimos llegando De ponerle en su madre Al box A huevo mi compa Como debe de ser Muy bien, muy bien Sígale entrenando Entonces Históricamente Pues se nos enseñó A proteger a las morras Se nos enseñó A seguirlas En tanto a lo social Porque nosotros No sabemos Entonces Yo me iba a romper La madre con el mamut Y regresaba A la tribu Y mi morra me decía Tienes que ser chido Con ese güey Porque ese güey Nos ayuda Ah, ok Tienes que ser chido Con esa morra Porque esa morra Nos ayuda Ah, ok Ayúdale esta morra Con eso, ¿no? Simón A huevo, mija Y así ha sido siempre Hemos funcionado Como Como En colaboración ¿Cuál es el problema? Cuando ahora Llego a la tribu Y me dice la morra Tienes que ser chido Con ese güey Y yo voy Y soy chido Con ese güey Y luego me entero Que el cabrón Se le está cogiendo ¿No? Y entonces Soy la burla De todo el pueblo Está culero, ¿no? Está culero Porque entonces ¿Qué pasa? Pues decimos Ya no vamos a confiar En ellas Pero no podemos Formar una relación Y no podemos Estar en guerra No podemos Estar peleándonos Hombres contra mujeres A ver quién se pasa Más de verga Con el otro Porque si nos ponemos A jugar así La neta No es mal pedo Pero Pues vamos a salir Bien raspados todos Dice Mi compa Yo estoy en preparación Para una competencia De culturismo Marzo sin alcohol Y sin refresco Está fácil Que procede Ah bueno Pues usted tiene que No, no sé Mi compa Pues es que usted está Usted tiene que Hacer el sacrificio En otro lado Porque usted ya está Haciendo ese sacrificio De a huevo Porque ese es su camino Entonces amplíe Ese sacrificio A otra cosa ¿Cuánto lee? Ah verdad Porque usted que Trabaja todo el tiempo Con su cuerpo Y con sus músculos De acá ¿Cuánto tiempo Le dedica al músculo De acá? Entonces vamos a hacer Un acuerdo Usted y yo Mi compa Usted va a hacer Un sacrificio Para el músculo De acá Ya sea Que medite más cabrón Y más le vale Que esté meditando La meditación Le va a ayudar Al desarrollo del músculo Y eso usted no lo sabía Pero se lo juro Que es así Entonces medite Y le va a ayudar A la concentración A la hora de jalar Y a la hora de localizar Como el esfuerzo En músculo Si usted medita Si usted medita Y trae un cerebro Poderoso Le va a ayudar A localizar El esfuerzo mejor Entonces medite Y lea Investigue De un tema Si quiere Del mismo culturismo Y de eso Pero lea más Vamos a hacer Ese trato Usted y yo Para marzo Porque usted No va a hacer nada Usted no va a decir No va a dejar De De Usted ya no bebe Compa Yo soy sociable Y extrovertido Pero no sé Qué me está pasando Hace como un mes Acabé una relación Y ahora Mi a una ex De hace tres años Ah Vi a una ex De hace tres años Y me puse raro Yo soy chévere No sé qué me pasó Nada mi compa No sé dónde No le No le piense mucho Dice Pero no todas las morras Somos iguales No yo sé que no mija Estoy haciendo como Una explicación general De más o menos Cómo operábamos antes Y cómo podríamos Operar en el plano De lo ideal Y hay muchas mujeres Y también hombres Al mismo tiempo Hay hombres bien culeros Hay hombres bien culeros Donde mire Cheques esta El vato llega Y vamos a decirlo al revés Para que vean que Igual de una al otro lado Imagínense en este En esta historia Que yo les cuento Del guerrero azteca Bien perrón Y su bruja Que lo cuida Ahora imagínense Que la bruja Es bien cabrona Y le pone unos embrujos Y unas protecciones Para que el vato Vaya y se robe Una morra de otro lado Y va y rompe Le rompe su madre A cinco vatos Con esa energía Y esa fuerza Que le dio esta morra Para robarse otra morra Y va y se escapa Con la otra morra Y deja a su tribu Y deja a su bruja Que le dieron Todas las herramientas Para irse a robar A otra morra Es lo mismo También los vatos Lo hacen todo el tiempo Se nutren De las morras Y luego las traicionan Pero es una realidad Que en nuestra sociedad Eso está muy mal visto Y lo otro no tanto A lo otro se le aplaude Si una morra deja a su vato Por uno mejor Se le aplaude No marchupes Dice Cada rato defiendes A los vatos Pero no sabes Todo lo que he sufrido Me imagino Pero este canal No es para todo Lo que ha sufrido Denise Estamos hablando En lo amplio Y cuando yo hablo De los vatos No estoy hablando De los vatos Que la hicieron sufrir Y ese es el error Que usted comete Todo lo que usted Ha sufrido A manos de hombres Tóxicos Usted lo pone En todos los hombres Y entonces dice ¿Por qué los defiendes A ellos? Y yo he sufrido De hecho Todos los humanos Toda la gente Que está en mi canal Ha sufrido Por eso están aquí Porque están buscando Una salida Porque lo otro duele Si no No estarían aquí A las pinches 10.41 de la noche En martes Usted por Todos los que están aquí Han sufrido Un chingo La gran mayoría En parejas tóxicas La gran mayoría De los vatos Aquí han sufrido A manos de las morras Bien culero Y la mayoría De las morras Que están aquí Han sufrido A manos de los vatos Bien culero Pero le digo algo Y le digo De qué se trata Este canal Este canal Se trata de entender Qué hice yo Para que me pase eso Y dejar de hacerlo Qué hice yo Desde dónde Me estoy relacionando yo Con qué tipo de hombres Me estoy relacionando yo Porque le voy a decir Una cosa Mija A esos hombres Que la lastimaron Y esos hombres Que la hicieron sufrir Usted los escogió Dice Por culpa de las carroñeras También sí Pero eso no es culpa De la carroñera La carroñera No tiene la culpa De ser carroñera La culpa Del daño De la carroñera Es del vato Que no puede ser leal Un hombre desleal Mire Hay una serie De valores Que dentro De este universo Por supervivencia Los hombres Los hombres Reconocemos La lealtad Es uno de los valores Más importantes Para un hombre Un hombre Que es desleal Para los hombres Y para las mujeres Para toda la tribu Nadie lo quiere Para todos es negativo Nadie dice Ah, huevo Hombre desleal Qué chingón Yo quiero ser su compa No, mami Nadie quiere ser compa De un vato desleal Nadie quiere trabajar Con un vato desleal Y obviamente Nadie quiere ser pareja De un vato desleal Ni de una morra desleal La lealtad es importante La lealtad es importante Porque vivimos en sociedad Y antes Por eso los chapulines Por eso aquí todos los días Soy así Antichapulín Y todo el día Me estoy burlando De los chapulines Y peleándome Con los chapulines Porque antes Si el vato de a mi lado No era leal Yo me moría Antes la lealtad Valía la vida Ahora ya no Y entonces por eso La gente es desleal A cada ratito Marzunga Un consejo para las morras Dice Pamela Entonces Lo que tenemos que empezar A entender Es que Una No vamos a hacer Lo mismo que queremos Recibir Esa es una mala concepción De las relaciones De pareja Podemos poner La misma atención Que queremos recibir Pero no vamos a hacer Las mismas acciones Ponía un ejemplo Un poco burdo En el live de TikTok Que les decía Mi compa Si usted quiere Que su morra Se ponga un liguero No se ponga usted Un liguero Mejor pídaselo O haga otra cosa Es decir Hay formas Hay formas De generar Hay formas de Porque no queremos Lo mismo Y no esperamos Lo mismo Mi compa ¿Cuál es su approach Con morras Con demasiada atención De Sims En el cara a cara? En una peda a una morra Así tenía Sims Hablándole Sin sacar lo que querían La neta Yo no le hablé Para no ser como ellos Consejo Pues eso No le hable Ahora Si usted a huevo Quiere ligar Es que Lo que usted haga Exacto Y también eso Las morras que están Rodeadas de Sims No es porque Ups Los Sims les caen Es que les gusta Tenerlos ahí Y los mantienen ahí Por algo Los mantienen ahí A propósito Entonces No importa Cómo llegue usted O que diga La morra Lo va a ver Como un Sim Más Porque usted Se está comportando así Porque usted Le atrajo la morra Y usted quiere ir Y accionar Porque antes Cuando usted Accionaba Cuando el hombre Accionaba La morra Generaba la relación Y entonces Y entonces Ahora estamos Atorados En esta idea De Es que Cómo acciono Para que se enamore Cómo le enamoro No es que Los hombres No enamoran A las mujeres Nunca ha sido así No se puede No funciona No hay forma El otro Estaba viendo Un creador De contenido Terrible Yo pensé Que más o menos Le sabía Pero ahora Que lo escuché El otro día Así Tú la tienes Que conseguir A todas A huevo Tienes que lograrlo Y es como Güey ¿Qué te pasa? ¿No? Como este tipo De ideología De ventas De Consigue la venta Huevo Fórzala Si es necesario ¿Qué? ¿Qué? Claro que no Eso no existe Lo que Lo que sí existe Y como se han generado Las relaciones Históricamente Es que el hombre Detona El hombre propone Desde lo logístico Que es tan sencillo Como un abridor Ahora El hombre puede proponer Desde lo logístico De manera emocionante Y divertida Con un abridor Torcillo Un loopcillo De interacción Si la morra No se activa Si a la morra No se le activa La energía femenina A partir de eso Es que a usted No le gusta la morra Lo he dicho una Y lo he dicho mil veces Esas morras Que usted está persiguiendo Están persiguiendo A vatos Si lo están haciendo Pero no lo están Persiguiendo a usted Mi compa Entonces no importa Lo que usted le diga Porque no importa Lo que usted diga No se va a volver Más atractivo Que el vato Que ella ya decidió Perseguir Por eso le digo Usted no la va a enamorar Usted puede generar Una atmósfera Donde ella tome Una decisión Pero una vez Que la morra Y las morras Deciden así Si o no morras Confirme La morra decide así Va O no va Si la morra Ya decidió Que no va Mi compa No importa Lo que usted haga Entonces Obviamente Y para eso Está todo el bloque Uno Y para eso Es todo el canal De TikTok Y vaya Y estudie Lo anterior Estudie las compilaciones Aquí en YouTube Estudie los temach vlogs Para que entienda Cómo relacionarse Y cómo enclochar Esto ahorita Es un poco más profundo Y más complejo Que esto Esto tiene que ver Cómo te relacionas A largo plazo Cómo formas un lazo Ya Compa Hay un solo alfa En un grupo social No mi compa El alfa es el comportamiento Puede tener un grupo social De pinches 15 alfas Y que los 15 sean alfas Porque Una mala concepción Que hay del alfa Es que el alfa es alfa Porque es más chingón Que los otros Y no El alfa es alfa Por cómo opera Él Consigo mismo El tipo de valores Que tiene El alfa Es el Es la mejor versión Del hombre La mejor versión Del humano Pero usted puede ser Su mejor versión Y todo su grupo De amigos Puede ser Su mejor versión ¿Cuántos alfas Tenemos aquí? Un putero ¿No? Y somos un grupote De amigos Llenos de alfas Pinche grupote De amigos Transnacionales De un millón De amigos Alfa Y ese comportamiento De crecimiento De liderazgo De apoyo A la tribu Así se mide Lo alfa No se mide Por cómo te chingas Al otro Se mide Con cómo le aportas Al otro Cómo le aportas A tu tribu Y el que más le aporta A la tribu Pues va a ser El más atractivo Para la mayoría De las mujeres El guerrero Que más protege A la tribu El guerrero Que trae más recursos A la tribu Pues va a ser El más atractivo O dependiendo Que sabe generar recursos Y cuando vamos a jugar Ya no son 20 mil Ya no más son 5 mil Ya estoy evolucionando A una etapa Donde cada vez Donde cada vez Voy a dedicarme Menos A las mujeres Y a las mujeres Que me dedique Me voy a dedicar Con más entrega Pero cada vez más Me voy a dedicar Con entrega A mis compas A ningún punto Mi compa No mames Justo por eso Estoy explicando esto Porque no hay que poner A cimpear a la morra La morra Me tiene que Dar Y esa es Es ahí Ahí está como Como el meollo Del asunto Del live de hoy Aprender a distinguir Entre cimpeo Y progresión Porque las morras Luego cometen el pecado Y luego con esto Van a decir Lo van a agarrar de pretexto Mis compas Las omegas Para irse a cimpear A huevo Estoy teniendo liderazgo emocional Con el vato Que nomás las utiliza Una vez cada 3 meses No, no, no Pero yo lo estoy buscando Y yo le estoy aportando Y le estoy dando valor Agregado Ah, con ese vato No, mija Con ese vato No es Es con el vato Que le está aportando Desde lo masculino Es decir Por un lado Los vatos No tienen que aportar Desde la progresión De la relación Porque no le sale Hacen esto de Lele pancha No, no, no No, mi compa Usted lo que hace Cuando la morra Está enferma Es asegurarse Que tenga su medicina Asegurarse Que tenga su doctor Asegurarse Y ok Necesito una papacho Pues la abraza Acá con sus pinches brazos Y le dice Véngase mija Yo aquí la cuido No le va a pasar nada Y cuando usted Está enfermo Esa morra Va a venir Y entonces Ella sí le va a decir Que anda mijo Le hago su caldito De pollo Y Son 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 Lugares Diferentes Para acceder Un poco a lo mismo A la reciprocidad Ahora Yo todo el tiempo Explico Las morras No hacen Amazon ¿Por qué no hacen Amazon? Porque no lo necesitan El vato Necesita hacer Amazon Porque soy una videocasetera Entonces hay que sacar El cassette de la relación Y poner el cassette De vamos a explicar Esta súper complejidad Imagínese Para las morras Que dicen Son cinco minutos Pues cinco minutos Depende Porque yo ahorita Estoy en un trip Imagínese que yo diga Cinco minutos Para contestar Mi whatsapp A la morra ¿No? ¿En qué estaba? Pues obviamente Va algo verga La morra Lo puede hacer La morra puede estar Acá en chingas En su modo guerra Haciendo ocho cosas Explicaba esto De una forma muy bonita Que me conmovió Muy chido Todos los compas Cuando llego Me dicen Un objetivo bien perrón Que han conseguido ¿No? Cuando llego A los eventos en vivo A los afters Los compas Los vatos Llegan y Compa me puse bien mamado Estaba bien gordo Viajé pinches tantos kilos Estoy bien mamado Tengo un chingo de morras A huevo mi compa Mi compa Ya superé a mi ex A huevo mi compa Mi compa Levanté un negocio A huevo mi compa Las morras llegan Mi compa Me puse bien buena Superé a mi ex Ya tengo una pareja Bien perrona Mis hijos están En un chingo de clases Y los estoy educando bien Las morras resuelven Como ocho cosas Una morra Yo si digo Verga Que pedo Porque las morras Tienen pues esos Esos canales ¿No? Y los vatos A veces somos como Muy enfocados Por lo que explicaba Hace rato Entonces ¿Cuáles son Las energías masculinas Que generan La colaboración femenina Y cuáles son Las energías femeninas Que generan La colaboración masculina Y con esta Me van a ayudar ustedes Porque son varias Son muchos Muchas formas de verlo Y necesito que también Ustedes me recuerden todas Porque no me las sé todas Regresando de entrenar Compa Ponerme al día De favor Le mandé correo No se lo olvide porfa Claro que sí Mi compa Ángel Hernández Ahorita me asomo Simón Confirmo Ancina A huevo Quiero salir en el chay Teoría La gente asocia alfa Con machismo Por la palabra macho Es como el Ejemplo del mercado Negro Exacto Macho alfa Somos machos Somos alfa Pues sí Pero también se asocia Con el mundo animal Y por eso uso este término Y justo la idea es Resignificar el término Porque ahorita Todo lo masculino Macho Hombre De todos modos Todo es malo ¿Eh mi compa? Todo es machismo El decir masculinidad Es masculinidad tóxica Toda la masculinidad Es tóxica ahorita Entonces yo le digo No Hay masculinidades chidas De trabajo De esfuerzo De sacrificio Por el otro No Eso no es masculinidad Eso es feminidad No Ahorita todo lo bueno Es femenino Y todo lo malo Es masculino Pero no Hay que aprender a distinguir Las cosas buenas y malas De la masculinidad Porque también hay feminidad tóxica Y de eso no se habla La feminidad tóxica Pues sí es un poco Esta necesidad de simpeo Las mujeres tienen más tendencia Al simpeo que los hombres Y no Es que es muy complejo Ese es el pedo Es muy complejo Porque la sociedad Está cambiando radicalmente Y hay un chingo de información Y hay un chingo de cosas Cambiamos más rápido De lo que detectamos Y nosotros no cambiamos La sociedad cambia La tecnología cambia Pero nosotros somos los mismos Unga unga ¿Qué hace 100 mil? No bajó Diosito Y dijo A ver Vamos a darles un pinche upgrade Para que puedan Lidiar con toda la pinche tecnología Que les estamos dando El otro día estaba viendo Un Ay no me acuerdo quién era Que decía que el intelecto Es un ritual de apareamiento Bien complicado Y dije Virga ¿Será? ¿Será que el intelecto Solo es nuestro ritual De apareamiento Súper complicado Que hacemos un chingo de cosas Desde el intelecto Solo para poder Hacer eso Y el problema Es que nuestro intelecto Ya nos colocó En un lugar Donde ya ni siquiera Podemos hacer eso Donde no podemos Donde tenemos Una imposibilidad Para relacionarnos Los que estamos aquí Lo detectamos Y tenemos la suficiente Honestidad Para decir la neta No sabemos cómo hacer A ver Vamos con un experto Pero hay allá afuera 300 mil millones De personas Diciendo pendejadas Como Ay qué pendejos son Si necesitan que alguien En internet les diga No mamen Yo le garantizo Que cualquiera de mis compas Sabe más que esas morras Cómo relacionarse Porque esas morras Piensan que sin que nadie Les diga nada Que sin que nadie Les explique Ya saben Y hacen una serie De mamadas Justo Desde lo que sienten Pero lo que sienten Está bien torcido Porque está súper condicionado Lo que sienten Es la pulsión Lo que la gente dice Haz lo que sientas Es entregate a tu pulsión ¿Cuál es el canal De TikTok Que enseñan a meditar? Blue-Nimeo O póngale Blue-Meditaciones O estése pendiente Mañana voy a hacer Un dueto Con ese compa Para ponerlo En mi canal de TikTok Para que lo encuentren Estése pendiente Mañana en el TikTok Hay 350 mil millones De vatos diciendo Le rezo Exacto Y entonces las morras En lugar de estar pensando Cómo Cómo colaboro Con este vato Cómo le aporto Cómo le aporto Qué no sabe hacer Este vato Que el vato sabe proteger Porque ese es muy cabrón Todas las morras De alto valor Que son buenísimas Para sacar la lista De lo que quieren Y no tienen ni idea De lo que pueden aportar Pues yo Yo y mi belleza Y luego se emputan Ay me dejó Por una más fea Pues claro Porque esa fea Si está en su energía femenina Y si le aporta Y si lo nutre Entonces vamos a separar Cuáles son Y vamos a separar Cuáles hace cada quien Porque por ejemplo Yo lo digo Lo explicaba hace rato En el live de TikTok Los hombres en general No comemos Seguimos esperando Que llegue una mujer Y nos debe comer Por eso las abuelitas Todas te dicen Ya comiste hijo Come hijo Esa es su forma De generar un lazo Esa es su forma De darte esa Porque las energías Y los apapachos femeninos No solo vienen De mi pareja También vienen De otras morras En mi vida El otro día La brujita Alesha Me echó un apapacho femenino A distancia Bien perrón Que se quedó guardado Ahí en el live Y acabo de subir el live Hace rato Así que si lo quiere ir a ver Vaya a ver Por eso lo subí hoy Está en el canal de las morras Ese live es importante Porque es muy bonito Verla a ella En toda su energía Femenina generosa Haciendo lo mismo Que hago yo Dándole guía A los hombres Pero desde eso Desde lo femenino Y desde su voz femenina Y también es súper motivante Yo creo que los motiva Más ella que yo O los motiva En lugares diferentes Y entonces Es bien interesante Verla a ella Cuando estudiamos esto De lo femenino Y lo masculino Porque ella Entiende muy bien Esa energía De lo femenino De la nutrición De la nutrición espiritual De la nutrición emocional De la guía emocional No solo es sexo Y verte bonita Eso no es la feminidad Eso no es una mujer Ponerse maquillaje Y coger No es una buena mujer Pese a lo que dicen Las de Alto valor Que son alto mantenimiento Que son Prostitutas caras Y así les digo Y ni pedo Y que se enoje Quien se enoje Esos son Porque ellas Se colocan En ese lugar Sexo y belleza Cuando el mundo De lo femenino Es mucho más grande Nutritivo Amplio Pues claro Claro que se van a enojar Las feministas Nos tocó lo culero Pues no Es que eso no es Ser mujer Maquillaje Y sexo No mamen Pues claro que está bien culero Pues claro que van a decir No mames Mejor vamos a trabajar Como ustedes Mejor vamos a chingarle El modo guerra Suena más divertido Pues claro Pero es que ustedes Están hablando de prostitución No de feminidad Son dos cosas Totalmente Casi opuestas Porque la prostitución Es un acuerdo mercantil Es vender el cuerpo ¿Quién vende? ¿Quién hace las cosas Prácticas por dinero? Los hombres La prostitución Es una actividad Masculina De intercambio Y de objetualización Porque los hombres Nos relacionamos Con objetos Todas estas morras Criticándome Y diciendo Que hay los princesos Son puros vatos Con falda Prácticamente Son morras En toda su energía masculina Según ellas Hablando de feminidad Hablando de prostitución Insultando Compitiendo Midiéndose la verga Conmigo Como la psicóloga esta ¿No? Que le subió un tiktok Hoy que Se pone a Según ella es un insulto Ser homosexual ¿No? Ay pues más bien Entre hombres Andan hablando Yo creo que se gustan Porque según ella Justo Va a descalificar A los hombres Porque sabe Que la calificación Y la validación Femenina Es poderosa Entonces si los descalifican Más de uno Va a decir Ay yo no quiero Que crean que soy gay Ya no voy a seguir Al temacho Más de uno Lo va a decir Y qué bueno Esos vatos Que se vayan a la verga Porque en qué mundo La homosexualidad Es un insulto Esa morra Esa morra Se está midiendo La verga Conmigo Eso es lo que Está haciendo Y está bien Pues me la mido No mame Para los putazos Yo soy Me encantan Me encantan Los putazos De palabra Me encantan Todo tipo de putazos Y competencia Y todo Entre unga ungas Me encanta No más que no vendan Eso como feminidad Son puros unga ungas Ahí midiéndose Las vergas Conmigo Está bien Nos medimos las vergas A ver quién mía Más lejos Desde que tengo 6 años Lo hago Pero no me digan Que eso es feminidad No me digan Que eso es Energía femenina Y el femenino Eso no es Eso no es Y véanlas Yo las veo en la vida Las morras Que están alineadas A sus energías masculinas Se mueven así Hasta en cómo se mueven Cómo se sientan Entonces Hay que empezar A desglosar La feminidad Desde otros lugares No desde el sexo Sino desde la nutrición Y hay una historia Muy bonita Que Fui ahora Al teposteco Luego vamos a entrenar Al teposteco Y nos contaron La historia del teposteco Pero algo que me llamó Mucho la atención Que pues obviamente Son de estos Pues todas las Las historias aztecas A mí me encantan Cómo se explicaban El universo Nuestros antepasados Me resuena mucho Y me hace mucho Más sentido Que cómo me lo explican Ahora Y una de las cosas Es que entienden La feminidad Como la madre tierra Se declaró la morra Como rechazo Siento que es pronto Se declaró la morra Como rechazo Siento que es pronto No rechace Posponga Si usted siente Que es pronto Dígale Ponga un límite Eso justo hablando De esto Eso es masculino Eso hacen los hombres En la relación La mujer se deja llevar Por su emoción Y quiere hacer todo Y el hombre le dice Esto sí y esto no La mujer te quiere ver Diario porque está enamorada Y tú le dices Mija Yo tengo que trabajar Para que el fin de Y entonces Entre semana No nos vamos a ver Porque yo voy a trabajar Y voy a generar Y el fin de semana Nos vamos a ver un ratito Pero bien bonito Bien emocionante Bien divertido Porque yo voy a generar Ingresos durante la semana Para que en el fin de semana Podamos hacer algo Bien perrón Y la morra dice Ay pero yo te extraño Y usted le dice Sí mi chiquita Bueno no así no Y usted le dice Simón mi chula Pero así es este pedo Y dice bueno Y se queda extrañándote Y viene el fin de semana Y es muy feliz Porque tú estás conteniendo Esa emoción El pedo del simpeo Es los vatos obedientes Que no hacen lo que les toca Porque eso le toca al vato Poner límites Marcar Enmarcar la relación Aquí adentro Vamos a echar emoción hija Pero aquí afuera no Aquí afuera no Aquí afuera no Aquí afuera no Cuando yo esté trabajando no Cuando yo esté con mis compas no Cuando yo esté con mi familia no Cuando yo esté entrenando no Pero aquí sí Y ahí le echamos Entonces no la rechace Porque pues una mujer rechazada sufre Porque justo no lo entiende En esta cosa práctica Lo entiende en la cosa emocional Y también dicen como Como mi compa el simp Se lo toma personal Algo está mal conmigo Que me rechazaron No No la rechace Canalice Explique Enseñe Guíe Tome liderazgo práctico Liderazgo emocional Liderazgo práctico ¿Se acuerda? Ella está ejerciendo su liderazgo emocional Diciéndole Vamos a tener una relación Y aquí es donde usted le dice Mija me interesas Vamos para allá Me gustas Vamos muy bien Pero es muy pronto para eso Entonces ¿Por qué no? Y llegué a un acuerdo Punto Ok No vamos a andar Pero ¿Por qué no? Le damos un poquito más de seriedad ¿Por qué no te doy la exclusividad? Vamos a hacer esto Vamos a ser exclusivos un rato Para ver En lo que pasa Ya no voy a ver a otras morras Por decir algo Lo que usted quiera Pero la cosa es que Negocíe No rechace Comunique No corte No cancele Dices que si no le gusta ¿Cómo le dice que no? Pero si no le gusta Ah Si no le gusta No Pues dígale que no No Pues entonces diga Ay sí Dígale no mija No Está equivocada Entonces Para ir retomando Como hacia lo femenino Es muy bonito Es una historia De un bebé Que su mamá No lo quiere Y lo avienta No les voy a contar Toda la historia Les cuento esto Porque esto es Y entonces Lo avienta la naturaleza Y en la concepción azteca El planeta La naturaleza Los espacios Fuera de De lo humano Son nuestra mamá Gigante Nos hizo mucho daño Pensar que Dios Es un viejito Barbón Todo machista Y todo culero Y todo Todo acá Intransigente Nos hizo mucho daño Concebirlo así Porque entonces Nos relacionamos Con un pinche don Raro en el cielo Y no nos relacionamos Con la tierra Y la tierra Es como nuestra mamá Es como una mamá Grandota Que nos sostiene Y ahí es donde Está la feminidad Ahí es donde Está la magia En la tierra En lo que da vida En lo que absorbe La muerte En lo que desaparece La muerte Y lo convierte En vida Eso es la imagen De la mujer Y la feminidad En la cultura azteca La cuatlicue La cuatlicue La cuatlicue Es un personaje dual Que es la vida Y la muerte Y bueno Investiga la cuatlicue Y le va a quedar Muy claro esto Pero la idea es Que La mujer ayuda Con el tránsito emocional Y la mujer Nutre Y cuando tienes Algo Tristezas Las entierras Y de esas tristezas Que tú entierras Sale una flor La mujer convierte Y transforma La energía Transforma La energía emocional Transforma La tristeza En alegría O transita Y ayuda a transitar La tristeza Acoge Apapacha Entonces en esta historia Avientan el pinche niño Y cae en el río Y el río Lo acoge Y lo lleva A un lugar Y lo pone a salvo Lo avientan Una planta Y la planta Lo cacha Y lo encierra Lo protege Y llegan las hormiguitas Y lo que decía hace rato En el tiktok Le llevan miel Al labio Porque el hombre Necesita una nutrición De miel De dulzura De afecto Aunque el hombre No la dé Y esa es una cosa Que a las monjas Pero por qué Si él no me escribe Todos los días En whatsapp Pues es que Él no va a saber Dar miel Es lo mismo Ah no Yo no le voy a dar Miel Si él no me da Mi miel Es que usted Le tiene que enseñar A que le dé la miel Y eso se lo va a enseñar Esto es para las morras Eso se lo va a enseñar Dándole la miel Dándole esa nutrición Afectiva Y las morras Se preocupan Ay no quiero ser empalagosa El hombre se empalaga Con la repetición continua Si usted todo el tiempo Está queriéndole dar miel Pues si el vato dice Aguanta Tengo que trabajar Tengo que hacer cosas Pero si usted De vez en cuando Llega y le dice Véngase mi chiquito Lo voy a apapachar Y le saca acá la miel Pues el vato Se va a nutrir de eso Y eso no quiere decir Que el vato haga lo mismo Usted llega y le dice Al vato Que es lo máximo Y que lo adora El vato no se va a voltear Y le va a decir Yo también Quiere Hay vatos que sí Vatos que están más alineados Yo por ejemplo Yo sí lo hago Hasta cierto punto Porque yo estoy más alineado En ese sentido A mis energías femeninas Y estoy más en contacto Con mis emociones Y un poco vivo de eso Y trabajo de eso Y tengo una educación Profesional en eso Pero aún así Yo no salgo Y lo genero Ni salgo y lo fomento Yo aquí Y si la morra Tiene un liderazgo emocional Y empieza a darme Esa miel Ese apapacho Pues entonces Yo empiezo a darlo Un poquito también Porque hay una Un liderazgo emocional El hombre va a demostrar Ese afecto Desde otros lugares Desde la protección Desde proveer Y proveer No hablo de recursos Se puede proveer Otras cosas Desde la mamada De quitarse la chamarra Y ponérsela a la morra Esas son Muestras de afecto Atribuidas a lo masculino Acuérdese El masculino Construye El masculino Construye la casa Construye el techo Y construye acá Las paredes Para que no se meta La lluvia Y se paren la entrada Así con su pinche espada Y aquí no entra Ningún culero Pero entonces Le toca a lo femenino Generar ese espacio Poner acá Las sabanitas chidas Poner acá Unas velitas Poner Para que cuando el vato Diga Ok voy a descansar Tantito de la espada Y se voltee Hay algo que lo acoge Que lo recibe Así como la tierra Y eso es como Una metáfora Del acto sexual Incluso Que abraza Que recibe Que apapacha Que nutre Que nutre Desde el apapacho No desde la competencia No desde la manipulación No desde tratar De destruirlo Todas estas cosas Se han vuelto La constante Lo normal Vamos a rompernos La madre Y si después De rompernos La madre Nos damos cuenta Que queremos seguir juntos Es una buena relación No mames Yo que pinches relaciones Para que quieren eso No mames Mejor quiero ser El loco de los gatos Mejor me quedo Con mis gatos Y así son las relaciones De pareja Mejor me quedo Con mis gatos 11-11 Pida un deseo Entonces Compa Que nos Recomendaría A los que somos Como Isa White Shet Aunque no haya salido Del closet Como mujer trans Me da culo Que así no jale morras Es que aquí es donde Viene la belleza Usted cree que White Shet No jala morras Jala un putero Más que todos Más que todos aquí Pero justo Esa es la cosa Hay que alinearse Con esa energía femenina También Porque eso también Es atractivo Estadísticamente La mayoría de las mujeres Son bisexuales Las mujeres también necesitan Un poquito de energía femenina Un poquito de alineación Con lo emocional Ese es el pedo Que vivimos en una época Donde no hay Hombres enteramente masculinos Y mujeres enteramente femeninas Vivimos en una época Un poquito más mixta Donde entonces Empezamos a buscar Ya no Una mujer Todo femenino Porque yo pongo Todo lo masculino Y ella pone Todo lo femenino No Ponemos un poquito De todo Y entonces Usted tiene que encontrar Cuál es su mix Y en qué áreas En qué áreas Es un tema masculino En qué áreas Es usted más femenino Para que busque una pareja Así Pero ¿A qué pareja Le va a parecer Atractivo eso? Pues a una pareja Que lo complemente En esas áreas Que encuentre En un punto medio Ya casi está La rola de los compas Pues sáquela Sáquela ¿Qué onda te macho? ¿Cómo andas? ¿Tienes pensado casarte O tener algo serio En algún futuro? Casarse y tener algo serio Son tres cosas Son dos cosas Totalmente opuestas Casarse Implica Firmar un papel Con el gobierno De que Este es mi morra Tener algo serio Es formar un lazo Y un vínculo afectivo El vínculo Simón Casarme Lo dudo un chingo Depende mucho Porque el mundo Cambia Aparte muy rápido Eso sí Es que ese es el pedo Planear desde ahí Yo me quiero casar Ajá Y si no conoces A la morra Porque casarte con alguien Formar un lazo Este año Voy a tener Una relación seria Ajá Y si conoce Pura morra De esta merecida Mamona Inmamable Va a formar Una relación Con una de esas Repito mi compa Las relaciones De pareja Son de dos Eso es lo mágico Que tienen Que usted coincida Con alguien Que tiene Esta Estos porcentajes Por decir algo Yo soy Y por decirlo así No es que así sea Solo es para explicar El punto Pero si yo soy 80% masculino Y 20% femenino Que no son porcentajes Son cosas Yo soy masculino En esto Femenino En esto Masculino En esto Femenino En esto Masculino En esto Femenino En esto Y entonces Busco una morra Que me complemente Que sea 80% femenina Y 20% masculina Que no es así Es que sea Femenina en esto Masculina en esto Femenina en esto Masculina en esto Femenina en esto Masculina en esto Y eso Es ahorita Porque mañana Eso evoluciona Entonces Encontrar a alguien Que sea así De complementario Chingón No es fácil Encontrar a alguien Complementario Que aparte Entiende este pedo Que no esté en el trip De todo mundo No es fácil Si encuentro a alguien así Me entiendo con alguien así Es el momento adecuado En mi vida Pues si Si lo hago No me cierro Pero tampoco es que Estoy buscando una esposa Y tampoco es que lo decida Y si nunca me caso No me voy a sentir infeliz Y si nunca me caso Me voy a sentir pleno Y feliz Porque la felicidad No está en tener una pareja La pareja No es la constante La pareja Es una excepcionalidad La pareja No es lo normal Es lo extraordinario Si sucede Que chingón Pero la gran mayoría De su vida Mi compa La gran mayoría De mi vida Y la gran mayoría De la vida De todos los que estamos aquí Las vamos a pasar soltero Y si seguimos pensando Es que yo si me quiero casar Nomás se va a frustrar Mi compa Nomás se va a frustrar La felicidad No está en un papel Exacto Compa ¿Qué hago si mi compa Desde la niñez Ah Duda que su morra Quiera conmigo No lleva con ella Ni medio año Ya le está simpeando Ya hasta lo sigue usted Antes de conocerla Ay se me perdió la Ya vi el tiktok De la psicóloga Bárbara Que decepción Yo llegué a temar Terapia con ella No mames compa Es neta Y como le fue A ver cuéntenos Como es ella En la vida real ¿Si es buena? Pues es que es Es psicóloga ¿Pero online o qué? ¿Tomó terapia online O fue acá En persona Cuéntenos el chisme Compa Ángel Cuéntenos todo Si le dieron terapia online Porque si le dieron Exacto Si le dieron terapia online Ya sabemos qué tipo De terapeuta es De las que no quieren ayudar Y nomás se quieren llenar Las bolsas No me sorprendería ¿Cómo termino a mi novia? Es por sus acciones Dígale Mija Ya no Esta relación No funciona para mí Este No me gustan Estas cosas Y yo creo que son Parte de tu carácter Y ni siquiera Quiero que las cambies Solo no es el tipo De relación Que a mí me interesa Y sálgase Acostúmbrese a decir eso Acostúmbrese a decir Yo quiero esto Esto para mí Es inaceptable Yo no estoy De acuerdo con esto Muchas veces No están de acuerdo Y me escriben Mi compa ¿Cómo le hago Si sigue saliendo Con su ex? Dígale Si vas a seguir saliendo Con tu ex Yo no quiero Nada que ver contigo Mi compa ¿Cómo le hago Si sube fotos Con otros vatos? Dígale Pues es que su Instagram Ella es libre Sí mi compa Y usted es libre De no andar con ella No es a huevo No es a huevo Tener pareja Porque esas parejas A huevo De todos modos Terminan Pero entre más tiempo Dure usted Y eso grábeselo Entre más tiempo Dure usted En una pareja a huevo Más va a sufrir Lo repito Porque es importantísimo Entre más dure usted En una pareja a huevo Más va a sufrir Busque morras Como la tierra Mi compa Como la madre tierra Esas son las morras Esas son las morras En lo femenino Si me alcanza Para el taller de morras Ah Si me alcanza Para el taller de morras Pues es un poquito más Mija Pero ya va A 50 pesos menos Es que este es presencial Y son un chingo de horas Entonces Y quedan bien poquitos lugares Ojo para las morras Quedan bien poquitos lugares Es 5 y 6 de marzo Fin de semana Ciudad de México Ese es presencial Vamos a echarnos la clase Con el profe Este es puras morras Después vamos a hacer Un presencial Para los compas Ya sea en En Guadalajara O en Monterrey Estamos viendo a ver En donde están más firmes Los compas Vamos a hacer un presencial Para los vatos También Pero ahorita esto es Porque las morras Pues querían su evento En el teatro Solo para las morras Pero pues no hay tantas morras Como para llenar un teatro En Ciudad de México Entonces hicimos El taller presencial Quedan muy poquitos lugares Mi compa Si se quiere inscribir Apúrese antes de que se vayan Mándeme un correo A contactoeltemach Arroba gmail.com Ahí está el correo En la descripción Con la palabra Taller presencial O taller de morras O taller CDMX Es importante diferenciar Porque ahorita También estamos Terminando de cerrar El grupo de fin de semana Del taller de Zoom Y entonces Para que no le manden La información Que no es la que usted quiere Ponga Taller de Zoom O taller presencial Y así Le llega La información Del taller presencial En Ciudad de México Puras morras O el taller de Zoom Que ese es mixto Hombres y mujeres Estudiando y trabajando Son líneas diferentes Si usted tomó el taller Puede ir al presencial Y si usted toma el presencial Después puede tomar el de Zoom Son bibliografías Hay como Hay un libro que se repite Pero todo lo demás Son bibliografía diferente Y son temas diferentes El tema presencial De las morras Tiene más El taller tiene más que ver Con esto de la feminidad Y la masculinidad Y la polarización Y el taller de Zoom Tiene más que ver Como con el condicionamiento social Y cómo formamos Relaciones de pareja En nuestra sociedad Entonces son dos talleres Diferentes Los dos muy buenos Los dos muy divertidos Y pues los dos conmigo Mi compa En persona Pero pues No es lo mismo que aquí Aquí estamos un chingo Hablando al mismo tiempo Allá pues estamos aquí ¿No? Uno a uno El temache es mi cavernícola Dice Tuviera tanta suerte Mija ¿Acepta pagos chiquitos? Simón Sí, sí Precios compa De la Ciudad de México Le tiene que llegar Todo el dosier Tiene que escribir Al correo Porque yo no me sé Los precios Ni nada de eso Hoy nos va a bendecir El dios de la guerra Yo creo que sí Mi compa Hoy trabajamos duro Hoy estamos cerrando Un tema bien importante El live estuvo Larguito Estuvo chonchito Este Yo creo que sí Nos bendice hoy Mi compa ¿Usted qué dice? ¿Usted trabajó duro En martes de modo guerra? ¿Le pegó? ¿Se aguantó la pulsión? Hace rato veía un compa Que decía Este Ya me la iba a jalar Pero entró el temache No mi compa Aguante la pulsión Sobre todo En martes de modo guerra En martes de modo guerra Se trabaja más duro En martes de modo guerra Se aguanta más uno Antes de simpear Antes de comer cochinadas Antes de todas esas pulsiones Todas esas Entregarse a lo que uno quiere hacer Contra hacer lo que uno tiene que hacer Esa es la diferencia Cuando usted hace Lo que tiene que hacer Cuando usted va a su meta Cuando usted trabaja a modo guerra Es cuando usted atrae Y es cuando usted se vuelve un hombre atractivo No cuando persigue mujeres No cuando anda queriendo progresar a todas Y enamorar a todas Eso no es atractivo para las mujeres Es cuando usted trabaja en su modo guerra Es cuando usted crece Es cuando usted se convierte En un miembro chingón para la tribu En un miembro que la tribu se siente orgullosa de tenerlo Pregunta seria ¿Llevamos un plátano para aprender la Roberta Especha? Yo no les voy a enseñar eso Pero va a ir Bere Yo creo que va a ir Bere Bere que es sexóloga Entonces Si Bere se las enseña en el recreo Si Bere se las enseña en la pausa de café Adelante Pregúntele a ella Pregúntele Bere ¿Llevan plátano o no? Yo no me hago responsable Yo no me hago responsable De esa información Yo no les voy a enseñar eso Porque yo no me la sé Bueno, me sé algunas Que sí digo No, esas están impresionantes Pero más que eso Vamos a aprender justo esta idea Empezar a cambiar la idea de lo femenino Vamos a cambiar la idea De Un poquito le vamos a entrar al juego del Madonna Horror Complex Vamos a cambiar la idea de la Porque La mujer femenina no es que no sea sexual La sexualidad es un componente importante De la fertilidad De convertir en vida La sexualidad es lo que hace que la muerte se convierte en vida La sexualidad es lo que hace que el esfuerzo se convierte en una vida El pedo no es la sexualidad El pedo es separar la sexualidad y hacer como el único valor de la mujer No es el único valor de la mujer y la feminidad no es solo eso Es una parte de eso Y es una parte poderosa de eso Sí, pero no es lo único Y es importante aprender a integrar la sexualidad A todas estas energías poderosas y hermosas que tienen las morras Y al mismo tiempo es importante aprender a integrar la sexualidad A todas estas energías masculinas del pinche guerrero unga unga Y lo vamos a ir aprendiendo Ese es el bloque 3 Hoy nomás fue el primer día Hoy nomás fue la probadita Nos vamos a clavar en este tema Así que analícelo Si tiene preguntas que proponer Si tiene reflexiones compártalas Compártalas en el Discord Para eso es Únanse al Discord para que platiquemos Aquí en los lives yo hablo Escucho sus preguntas Leo sus preguntas Pero en el Discord es más fácil que platiquemos Que dialoguemos En el grupo de Facebook Que pongan sus reflexiones El grupo de Facebook es muy bueno para eso Para compartir reflexiones largas Hasta ponen los compas Mucho texto Y esas pinches reflexiones bien perronas que se avientan Siga compartiendo sus reflexiones mi compa Y empiece a reflexionar sobre este nuevo tema Y compártalo Porque con sus reflexiones crecemos más Entendemos más Y aprendemos más Mis compas Muchas gracias Gracias por acompañarnos En este bonito Martes de mondongo Martes de modo guerra Martes de masculinos y femeninas Martes de masculinas y femeninos Porque también se vale mi compa El chiste es conocerse Amarse Y aprender a amar Desde lo que uno es Mis compas Los quiero un chingo Y acuérdese Que la vida se vive modo guerra Que la revolución llama Prende la flama Ponte de pie Que la revolución Prende la flama Caliente el café Que la revolución llama Prende la flama Ponte de pie Que la revolución llama Ponte de pie La vida me tiene cansada Y la mente dañada De tanta mierda consumida En esta guerra empoderada No quiero ser una princesa rescatada No quiero ser sumisa Ni reinada Y la laqueada Me interesa ser mujer Ser humana Ser real y lo demás A la chingada No chingo No jodo Yo ando en mi rollo Me demuele y reconstruyo Cuántas veces da la gana Así mi guerra Así mi lema Que todo fluya Sin tanto dilema Que se abra la mente Para la calma Y venga la furia Que arrasa con la llama De lo encendido Sin ningún sentido Y de la mierda Que abraza el sonido De una autoridad Inconsciente y torcida De la mala institución Para no salir herido Prende la flama Caliente al café Que la revolución llama Trajiste resorter A un duelo RPG No es juego de niños Y vas a perder Estás rebasado Bajo de nivel El tema es la tijera Y tú eres de papel Vives para explotar Al vulnerable Para este camino Te falta honradez Pierdes el tiempo Buscando un culpable Esto no es club Esto es ajedrez Te aprendes de lo que hablas De Televisa Yo de los griegos Te advirtió la pitoniza No es personal No es una pesquisa Yo muevo la pieza Con una sonrisa Lo que tú creas Escurre fonzoña Te mueves escondidas Le temes a tu doña Yo lo hago de frente Parece una joya No es un regalo Es un potro de Troya Prende la flama Ponte de pie Que la revolución llama Tú llama y llama Porque sabes que llegaron Los malvados de la Cuatra Y así como tuvimos A la belleza femenina En la miniatura Para llamar la atención Cerramos con el poder masculino De este pinche alfa Que mírelo como pelea Todo el tiempo peleando Este no se deja Este no se deja Porque este es un alfa Prende la flama Caliente el café Que la revolución llama Prende la flama Ponte de pie Que la revolución llama Prende la flama Caliente el café Que la revolución llama La vida me tiene cansada Y la mente dañada De tanta mierda consumida En esta guerra empoderada No quiero ser una princesa rescatada No quiero ser sumisa Ni reinada y la laqueada Me interesa ser mujer Ser humana Ser real y lo demás a la chingada No chingo, no jodo Yo ando en mi rollo Me demuelo y reconstruyo Cuántas veces da la gana Así mi guerra Así mi lema Que todo fluya Sin tanto dilema Que se abra la mente Para la calma Y venga la furia Que arrasa con la llama De lo encendido Sin ningún sentido Y de la mierda Que abraza el sonido De una autoridad Inconsciente y torcida De la mala institución Para no salir herido Prende la flama Caliente el café Que la revolución llama Trajiste resortera A un duelo RPG No es juego de niños Y vas a perder Estás rebasado Bajo de nivel Él te macho es la tijera Y tú eres de papel Vives para explotar Al vulnerable Para este camino Te falta honradez Pierdes el tiempo Buscando un culpable Esto no es club Esto es ajedrez Te aprendes De lo que hablas De Televisa Yo de los griegos Te advirtió la pitoniza No es personal No es una pesquisa Yo muevo la pieza Con una sonrisa Lo que tú creas Escurre fonzoña Te mueves escondidas Le temes a tu doña Yo lo hago de frente Parece una joya No es... Mis compas ¿Cuál es su profesión? ¡Hunga, hunga, hunga! Prende la flama Caliente el café Que la revolución llama Prende la flama Ponte de pie Que la revolución llama Prende la flama Caliente el café Que la revolución llama Prende la flama Ponte de pie Que la revolución llama La vida me tiene cansada Y la mente dañada De tanta mierda consumida En esta guerra empoderada No quiero ser una princesa rescatada No quiero ser sumisa Ni reina de la laqueada Me interesa ser mujer Ser humana Ser real Y lo demás a la chingada No chingo No jodo Yo ando en mi rollo Me demuele Y reconstruyo Cuántas veces da la gana Así mi guerra Así mi lema Que todo fluya Sin tanto dilema Que se abra la mente Para la calma Y venga la furia Que arrasa con la llama De lo encendido Sin ningún sentido Y de la mierda Que abraza el sonido De una autoridad Inconsciente y torcido De la mala institución Para no salir herido Prende la flama Caliente el café Que la revolución llama Trajiste resorter A un duelo RPG No es juego de niños Y vas a perder Estás rebasado Bajo de nivel Él te macha Es la tijera Y tú eres de papel Vives para explotar Al vulnerable Para este camino Te falta honradez Pierdes el tiempo Buscando un culpable Esto no es club Esto es ajedrez Te aprendes De lo que hablas De Televisa Yo de los griegos Te advirtió la pitoniza No es personal No es una pesquisa Yo muevo la pieza Con una sonrisa Lo que tú creas Escurre fonzoña Te mueves a escondidas Le temes a tu doña Yo lo hago de frente Parece una joya No es un regalo Es un potro de Troya Prende la flama Ponte de pie Que la revolución llama Tú llama y llama Porque sabes que llegaron Los malvados de la cuadra Los malinfluencia Los que te damos Un poco de conciencia Un poco de paciencia Venimos potentes Con talento y flow Violenta la rima Para esta ocasión Las nenas pendientes Y yo en el show Mija Esto es lo que de verdad pica No tus sueños De persona mantenida Analiza Porque esa es la premisa Salir del barrio Y llegar a la cima Y con la piel encendida La calle prendemos Tomando vuelo Haciendo lo que hacemos Porque aquí no hay Ningún pendejo Todos podemos Lograr lo que queremos Prende la flama Calienta el café Que la revolución llama Sonando Con hítido sonido La falda de tablones El órgano prendido Y-shit en los controles Y mis compas en el ruido Todo el rato Él ponga encendido El estilo revienta El estudio Y las barras soportan El peso del estadio Esto no sucede a diario El cypher se armó Todos al escenario Ideas Que te perturban la mente Estamos decididos A cambiar el presente Reprogramar el colectivo Inconsciente Molestar al común De la gente Somos quienes Acuden la conciencia Yo no acostumbro A hablar con indiferencia Esa es la esencia Te ponemos de cabeza No te asustes No lo sientes Sentirás que estás de fiesta Prende la flama Ponte de pie Que la revolución llama Giro el obturador El morro ya disparó Este gen hace un apoyo Pa' todita mi nación Y va de corazón Pues esto lo aprendí yo De la gente que me quiere Y me ama sin opresión Escalo con pasión No me pidas compasión Que yo invado tu noción Con esta feral pulsión Yo les causo conmoción Si me ven televisión Como uno de los mejores Hito de generación Te limpiamos la desidia Esa es lo que se motiva Y si vienen con envidia Pues te vas para la orilla Que no nos orilla No nos intimidan Pues en lo que hacemos Ya cargamos una espada De las que si brillan Y mira Los ponemos en la mira Generando contenido Somos la capilla No esperamos la tormenta Cuando esto no incrementa Colocamos municiones Y soltamos metralleta Prende la flama Caliente al café Que la revolución llama Prende la flama Ponte de pie Que la revolución llama Prende la flama Prende la flama Prende la flama Caliente al café Que la revolución llama Prende la flama Prende la flama Ponte de pie Prende la flama 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 Prende la flama